El framework JSON lo voy a bajar del Maven Repository y lo voy a tener que adjuntar a la antigua porque este cliente por ahora no es Maven, yo no lo hice Maven. Voy a ir a Libraries, AddShar y voy a Browsear, sería bueno tenerlo en la carpeta Drivers ya. Si, iba a Browsear pero vamos a hacer así. Descargas JSON y me lo voy a llevar ya a la carpeta Drivers. Ahí está. Y acá, AddLibrary, AddShark perdón porque es un Shark, JSON lo agrego. Ahí está. Agregué la dependencia JSON al proyecto, entonces quiero importar la clase TypeToken. Si, y acá no necesito redefinir la lista porque la lista ya existe acá. Si, necesito un objeto JSON, pero voy a hacer directamente New, JSON, importo, la clase JSON. Y, ¿en dónde tengo la lista con JSON? En el respawn del servidor. Ahí quedó. Quedó mucho menos caótico el código. ¿Si? Quedó mucho menos caótico. Vamos a probar en el siguiente video.